La idea mía era, yo le pregunté al presidente el motivo del que habían cortado el árbol que está aquí atrás. Como saben, hay que preocuparnos por la naturaleza porque el sol está muy fuerte y en vez de matar hay que plantar, yo eso siempre he dicho. Entonces, yo le pregunté y me dijo que don Joaquín era el que había tomado la iniciativa porque estaba causando algún daño. Entonces, si algo estorbo hay que quitarlo, pero ¿por qué no lo reponemos? Hay que reponerlo de otra manera. Yo le platicaba a don Joaquín que hay una persona que me va a donar cuatro árboles, pero el dinero que me mandó no alcanzó para cuatro, alcanzó para cinco. Entonces, tenemos cinco árboles que nos van a donar y si ustedes como mayordomos están dispuestos a que vamos a plantar árboles en cualquier sitio, ¿cuántos quieren que pongamos? Aparte de esos cinco, si ustedes dicen que pongamos otros veinte, ponemos otros veinte. Las plantas que yo tengo ahorita son unos laureles, son unos mangos, son dos mangos nada más, son el nim, y luego, ¿qué plantas tengo? Tengo unos guayabos, ahí tengo eucaliptos también, tengo tres eucaliptos, ¿vale? Entonces, pues no sé si creen que esa planta sea la ideal o buscamos otro tipo de plantas, por mí no hay problema, yo estoy dispuesto a conseguirla, sí me gustaría que todos ustedes estuvieran dispuestos a plantarla y que lo cuidemos. Pues sí, pues sí. Hay que cuidarnos, cuidarnos, no nos vamos a poner y ya poniendo que hay, ¿no? Ahí en la unidad, al parecer, creo que hay una cisterna, y ahí podemos pedir también con el comité del agua que nos rechace sacar agua para las plantas. Si en algún momento, cuando se acabara la lluvia, se acabara el agua de ahí, no les voy a prometer mucho, ¿no? Una pipa de agua sí la prometo para que la pongamos en una temporada de secas, para que se resechan las pipitas como ahí. No me comprometo a venir a regarlas, porque sería mentirles, es una mentira, yo no tengo muchas propiedades de estar aquí, entonces no me comprometo a regarlas. Pero una pipa, una pipa está bien, y a darle las plantas no se compense, si esas plantas serán ideales o conseguir vosotras. Yo creo que eso está bien, y está bien por estar en este chico. Sinceramente, bueno, el comentario que hice fue pensando en que si nos adonamos. No sé cuánto, pero si hay una persona sumaria que doba en este chico, yo pienso que sea la planta que se sirva siempre, y cuando sea una planta que todo se sirva, entonces, pues estaría listo. Yo voy a dar la planta, y se ponen con mis cien, y tal, si me traes esta, la planta, aquí se trata de... es verdad, se cortó uno, pero vamos a tratar de poner cinco, quizás, porque para poner más de lo que no podemos ser capaces, entonces no tiene chiste plantarlas y dejarlas morir. Mejor aunque sea cinco, cuatro, tres plantas, pero darles vida, pues, darles a que ellos... cuidarlas de las rieras y las cortas. Bueno, hay una persona que nos va a donar seis. Bueno, de hecho, yo ya las tengo en la casa. Son seis, ya las compras, ya las tengo. El resto, yo las voy a donar. Ahorita, actualmente, en la casa tengo 15. Ustedes dicen, ¿cuántas 15 está bien? Pues, yo creo que sí, porque... ¿cuánto más? Yo por mí no hay problema. Un ratito. Es que siendo muchos, como que ahorita, pues, gracias a Dios, si me manda las lluvias, ahorita no hay problema. El problema va a ser en el tiempo. Ya de octubre, noviembre, diciembre, en las meses de... que no hay lluvia, ahí es donde decimos... Así es que no podemos... Los últimos años, sí, y la aboguita se va muriendo. Dejar de regalos. Entonces, yo digo, tampoco hay que aborazarnos el plantar tanto, que les digo, se van a dejar morir. Mejor vamos a plantar máximo unas... Pues, ¿qué les parece? Diez plantas. Y exactamente lo mismo. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? No queremos las 15, queremos 10. Perfecto, está bien. Somos casi más de 13 mayordomías. Bueno, son más de 13 mayordomías. carajo. Pero es que son muchas. Bueno, yo sugiero que es muchas. Muchas plantas. Lo que pasa es que... Cuando se dio inicio con esto, no todas mayordomías participaron. O sea, algunas dijeron que sí, algunas de plan a la mayor. Pero no tiene que ser así. Se va a respetar que la fiscalía ha venido mencionando. Y ahorita... Lo que vamos a... Lo que Notician. ... Lo que vamos a...